El Centro Productivo Agroindustrial de la Universidad de Piura Algarrobina del Perú, antes las vainas tenían hasta 100 pepitas Hoy en día tienen 10, 20, 25, con suerte 30, no es normal, para mí esto no es normal, algo está pasando El calentamiento global, alguna nueva plaga, los fitosanitarios investigan sin dar con la causa Mientras tanto Emilio Taboada, de la planta de frutas de la Universidad de Piura Fabrica algarrobina sin esos aditamentos al que los charlatanes atribuyen casi superpoderes Que dicen que le agregan patetoro, otro de huevo de angelote, eso es falso ¿Por qué basta agua y algarroba? Para este postre que sirve para combatir la anemia En otra parte de Piura, en La Españolita, una tienda que funciona hace 75 años Marta de Casas nos cuenta de su producto estrella Ya la gente viene y ya no tiene ni que preguntarle, porque dice, ¿tófis de qué? Es algarrobina, es algarrobina, es algarrobina Marta ha vendido hasta 156 bolsas de tófis de algarrobina en un solo día También vende el llamado café de algarroba, que en realidad no tiene cafeína El café de algarroba es muy bueno, mi esposo lo toma todos los días porque él es operado de corazón dos veces Y no tiene cafeína, entonces lo pueden tomar desde el niñito hasta el anciano Y también se hace harina de algarroba, una cadena productiva que se vería seriamente afectada Si no tomamos en cuenta lo que el ingeniero Zapata nos dijo al inicio Hoy en día el 60% de nuestra producción se ha vendido a la comida ¡Gracias!